CARABY FARDZilla y bienvenidos todas para el canal Ikazakaman Yo seòyise gravgeny y bienvenidos a un nuevo video para mi canal este es un video especial porque quiero dar comienzo una temática que quiero hacer durante todo abril primero que nada antes de eso quiero decirles que yo me estoy recuperando porque anduve medio mal del estómago ya volví en ocasiones y want to felices pasclos Para los que no, porque estoy grabando esto justamente primero de abril, te lo van a ver mañana de abril, pero quería decir feliz de pascual. Segunda cosa, así que, por suerte ya estoy mejor de este modo y por eso estoy grabando esto, si no, no lo estaría grabando. Pero necesitaba grabar este video para hablar de esta temática, que se va a llamar hashtag Abril Argentino. No sé por qué se me dio, pero la idea de este Abril Argentino es leer autores argentinos, en este caso autores argentinos. Yo este mes voy a leer puras autores argentinas y algún que otro libro, que quizás no tenga que ver nada con eso. Pero la idea es leer autores argentinos o hacer una reseña de un libro escrito por un autor argentino. Puedo añadir también que si quieren puede ser un libro que tenga celeste, algo celeste en la portada por la celeste y blanca, que tenga celeste y blanco en la portada. Eso le puedo dar como alternativa si quieren, que por lo menos tenga algo de Argentina en la portada. Pero la idea es leer autores argentinos, la idea general es leer autores argentinos. Porque hay que mejorar, porque nosotros también tenemos muy buenos autores, muy buenas historias, así que la idea es potenciar a los autores argentinos. Yo les voy a mostrar todos los libros que voy a estar leyendo y si realmente alguno de estos van a ser reseñados en el canal durante este mes. Así que vamos a ver qué tal. Ya igual se los mostré, se los mostré en el TBR, pero para los que no lo vieron igual se los voy a dejar aquí abajo, en el TBR que hice. Bueno ahí, no sé. Pero bueno. La idea es que les voy a dar opciones, si no conocen autores argentinos, les voy a nombrar varios autores argentinos y sus libros. Por ejemplo, el primer libro que yo voy a estar leyendo y que posiblemente haga alguna reseña, el primer libro es Liliana Bodoc. Los días del venado de Liliana Bodoc, esta autora falleció hace algunas semanas. Y me dio pena porque yo no había leído ninguno de estos libros. Y la vi un par de veces en la Fantastico, en la feria del libro y nunca me filmaron ningún libro porque no había leído nada de ella. Y me sentía mal que me filmara un libro que no había leído. Pero ahora que murió, definitivamente quiero conocer sus historias. Y fue un poco lo que me impulsó a hacer este abrir argentino. Debido a su muerte, quiero honrar la muerte de Liliana Bodoc y de demás autores argentinos. Por eso es este abrir argentino también. Y este va a ser el primer libro que voy a leer y la primera reseña que van a tener. Este es su primer libro, su primera historia, su primera saga. Así que lo voy a leer próximamente y les voy a decir que tal. Todavía estoy terminando este mundo en Bresario, pero en cuanto lo termine van a tener un wrap-up de marzo. Así que solamente el miércoles o el viernes van a tener un wrap-up. Saben que también abril es el mes de la Fili. Bueno, para la Fili o para este mes se va a estrenar la última parte de los viajes de Marion. Acá tengo el primero y el segundo. Y supuestamente este mes sale la tercera y última parte que se llama La Guerra de los Pájaros. Algo así. Así que ese es otro libro que voy a leer. Otra autora que quiero leer historias, que ya leí algo de ella, es Anna K. Franco. Y aquí tienen un 2023-2024. Si puedo me voy a leer los dos, o aunque sea este primero. Anna K. Franco o Sanabella Franco también. Escritora de la saga Rebellion. Y esta mini saga está situada dentro del mismo mundo. Pero en diferentes épocas, supuestamente en el año 2023. Que es más o menos el mes, en... No sé, pero sé que está ambientado en el mismo mundo. Donde creo que empiezan a haber los clones, supongo. No sé muy bien de qué va. Pero le tengo muchas ganas, porque muchos dijeron que están mucho mejor que la saga Rebellion. Así que... Los leeré, agarre señas y les contaré qué tal. Y bueno, y hay otros dos finales de saga que necesito sí o sí leer. Tengo Romina Rasser, o Ficus Asciende de Romina Rasser. Romina Rasser, autor de la saga Solvíacos, es el cuarto y último libro. O sea, ella es aquel que vive en Estados Unidos, pero ella nació en Argentina. Y acá dice, nació en Buenos Aires, Argentina. Y viven en Los Ángeles. Está bien. Ah, este es un propósito que me dieron el año pasado. Zodíaco. Los Ficus. Me vino cuando compré el libro, así que... Pensé yo, lean esta saga porque es muy buena. Yo todavía no leí el final, pero los tres primeros libros más o menos me gustaron. Y espero que el final sea tan increíble como el resto de la saga. Así que, muy recomendada Romina Rasser. Pero, para mí, la nueva gran autora de la fantasy, de la fantasía argentina, que me parece que está siguiendo los pasos de Liliana Bodoc, es Tiffany Caligari. Este es Wichis, el último libro de la saga Wichis, que me queda por leer. Bastante gordito, creo que es el más gordito de todos. Pero, quiero leeros por saber cómo termina esta historia, la historia de Madison y Michael. Así que, estoy muy feliz. Y me encantó la portada porque tiene ahí a la chica dando una patada. Así que, me pareció genial. Su otra saga también es el SAT. Creo que ella está escribiendo una cuarta parte para el SAT. Y todavía creo que falta un libro más de Wichis. Así que, es una gran autora. Así que, lean el SAT o lean Wichis. Ambas historias son fantásticas y geniales. Y están escritas por una autora argentina. Así que, también recomendadísima Tiffany Caligari. Bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que se suben a este reto. Si puedo, voy a intentar incluir a los de juegos directos de YouTube. No estoy seguro. Se los voy a proponer en estos días y vamos a ver si se suman o no. Así que, denle like, comenten, suscríbanse. Y déjenme saber sus videos acá en mis redes sociales. Que los voy a dejar acá abajo también. Así que, espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Bye.